La Jumbia de Rey 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 Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Todo lo voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, si no estás, se acabará ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, si no estás, se acabará América Latina Baila y goza Con los hermanos Mesa Internacional No te vas, mi sueño se va No te vas, mi sueño se va No te vas, mi sueño se va